Fue esta mañana en el kilómetro 29 de la ruta 33, un corso blanco conducido por Antonio Cañón esquivó un cajón de manzanas vacío que había caído en el medio de la calzada y terminó volcando sobre la banquina contraria al perder el control del vehículo. A pesar de las consecuencias para el automóvil en el que viajaba Cañón y un acompañante, ninguno sufrió lesiones. Esto fue en la ruta 33 y se desconoce a qué cargamento pertenecen los cajones vacíos que provocaron esto que podría haber tenido consecuencias más serias.